Oye, tu primera película en Hollywood, nada menos que con Brad Pitt, ¿cómo fue la experiencia? Increíble, estuvo muy bueno la experiencia, algo nuevo en mi vida, en mi carrera, trabajar con gente linda, trabajar con Brad Pitt fue súper brutal, en todo el momento me hizo sentir brutal, nada, disfrutándome todo esto, algo nuevo para mí. Hoy una de las escenas es brutal, como tú lo dices, se dan con todo, ¿pega duro Brad Pitt o no? Más duro pego yo, él sabe que lo que... Ya tú sabes cómo es la cosa. Sí, sí. No, no, nosotros nos defendemos, cuádate que nosotros somos de Puerto Rico, allá nosotros somos buenos al puño, en el boceo, en todas las vueltas, así que yo apliqué ahí lo que ya yo sabía. Bueno, yo estuve entrenando mucho tiempo en cómo llevar la pelea, en un par de tips de actuaciones, y recogí un poquito de cada uno, del director, de todo el mundo, que me trató muy bien y me hizo sentir en familia y seguro de mi trabajo, así que aprendimos mucho de esta experiencia, aprendimos mucho. ¿Cuál valen más películas al futuro o vas a seguir concentrándote en la música? Me gustaría seguir creciendo en el mundo del cine, experimentando cosas nuevas, aprendiendo, pero la música siempre va a estar ahí, eso es parte de mí, desde el día que nací, ahí va a estar hasta el día que yo no respire. La música yo la hago del corazón y me agrada ver que tanta gente conecta con mi música, desde la gente de Pueblo, desde las estrellas, desde los deportistas, desde todo el mundo es loco con mi música, y eso a mí me hace sentir orgulloso y agradecido, porque yo la hago con mucha humildad para todo el mundo, yo no la hago con intenciones de otra cosa que no sea para eso, para que se la disfruten. Tengo una canción que me fascina a mí, que yo me pregunto, ¿tienes muchas novias? ¡Ey! Ahora, dime la verdad, ¿tienes novia o muchas novias? Tengo muchas, tengo un montón en todos lados, en Los Ángeles, en Miami, en Puerto Rico. A mí me dijeron que en Los Ángeles tienes una novia que se llama Silvana. No, Silvana es... ¿Así me dijeron un chisme? No, no, eso es... ¿El nombre equivocado? No, no, no. ¿Seguro? Eso es mentira. Eso es así, ya esto sale ya, esto de esta semana, a pull el tren, el Conejo, el Rafi, todo el mundo para allá, que eso va a estar bueno.